Respuestas de la ciencia. ¿Qué son los polifenoles y cómo pueden ayudar en la lucha contra el fraude alimentario? Los polifenoles constituyen un conjunto de compuestos orgánicos presentes en las plantas, ampliamente distribuidos en el reino vegetal y que, por lo tanto, forman parte de nuestra dieta mediante la ingesta diaria de alimentos y bebidas, como las legumbres, frutas o zumos de frutas y té o cacao, entre otros. Se trata de compuestos antioxidantes que pueden neutralizar radicales libres dañinos que podrían afectar a las células y aumentarían el riesgo de enfermedades como cáncer, diabetes o enfermedades cardíacas. También pueden actuar como antiinflamatorios. Estos polifenoles pueden ayudar en la lucha contra el fraude alimentario debido a que son marcadores de algunas frutas. Por ejemplo, en una investigación reciente, hemos podido diferenciar distintos zumos de frutas a partir de su huella dactilar electroquímica, basada en su contenido polifenólico. Ha sido posible la diferenciación de zumos de naranja adulterados con zumos de pomelo gracias al perfil polifenólico. Olga Monago Maraña, profesora de Ciencias Analíticas en la UNED. Radio 5, todo noticias.